Amigos de Máxima Ciudad TV, nos encontramos con una personalidad del Churu y de los Tunis, vamos a conocer su nombre y que autos le ves. Hola amigos, soy el amigo de sobrenombre Tecate y traigo un Churu 2010 Taxi. Tecate, nosotros te vimos en el Japan Fest, en Valle Dorado, ¿qué tanto ha crecido tu auto? El de Valle Dorado fue en el 2018, fue el de Pan Fest, ahí nos fuimos al de Querétaro y ha crecido un 30% el nivel del auto. Muchas páginas reciben, se toma fotos, se hacen fotos, se hacen páginas, ¿qué significa para ti y para tu familia todo eso? Pues es una satisfacción chida porque la neta es una inversión que nunca le vas a ver un regreso, vaya. Es una inversión chingona, le invertimos mucho a mi nave y me gusta mucho este hábito de los autos. Oye, pues podríamos decir que está cerca de la televisión. Pues ya poquito faltó, de hecho sí, sí, un llamadito ahí para hacer unas escenas, pero por el negocio, tú sabes, por la chapa y eso, no pudimos llegar, pero pues no la será para la próxima, pues ojalá ya se haga eso, pero sí, sí tuvimos un llamadito ahí, pero no pude, por presión en este tiempo. Te felicitamos, reconocemos la calidad de tu persona, de tu familia, de tu club, de tu auto. ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Adelante. Muchas gracias, que la máxima se nos acompañe y vamos a ver este hermoso auto. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara